1, 2, 3, y... Secretario, prepare papel y lápiz, que voy a disfrutar, pues que ven a sentenciar, o a ver quién se verá, tu acara con tu acara. El bodeguero ya no está aquí, no tiene papá, ni frijoles, ni albí, ni al otro lado del mostrador, y ya ni sonríe, que es lo peor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Oye, niño, ¿qué tú haces pisándome lo limpio? Que ya yo acabo de limpiar ahí, me va a dar algo por tu madre, canario sucio. Oiga, ¿qué pasa? Por favor, tranquila, y vaya, vamos a empezar esto, y vayas ahí aquí que el tiempo premia, que tengo que irme, por favor. ¿De qué tú hablas? Pero todavía el tiempo se apremia él solo, y te voy a dar una clase de jubilato para que a ver si me voy a ir acá. ¿Y aquí qué pasa? ¿Y esa discusión? Oiga, un momento, aguante ahí un momento, yo tengo una pregunta. Venga, venga acá, es cierto, es cierto que usted recogió las cosas para irse. Ay, secretario, yo tenía que hablar con usted, tenía que hablar con usted, nada, tenía que hablar conmigo. Secretario, espérase. Sí, también, tonto. ¡Secretario! No me dejes hablar con él. ¿Qué, secretario? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? No sé, pero... Ah, mendrita, presénteme, que hay que hacer el juicio. Claro que hay que cobrar, yo te presento. Sí, me presenta. Ah, sí, yo te presento. Bien, arriba, arriba, mendrita. Tengo que hablar con el secretario. No, pero hay que pagarme más, porque ahora cambia mi versión, que pasión es completo aquí. Sí, yo te... Eh, voy. ¿Cómo lo presento? Ya. ¡Que pase el jefe! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Noches! ¿Qué pasó? Es que es muy duro lo que le han hecho a ese hombre, loco. Este muchacho ha salido por ahí llorando, desesperado. Por eso tengo que lacerarme duro, porque él iba para allá, parecía que le habían instalado una turbohélice. Ah, mendrita, ¿quién es él? ¿Quién es él? Este es Emo, tú viste Finding Emo. Él es Emo, Emo Berto, el hijo de Lili, la esposa de Teto, el hermano de Gloria, la que inventó el pan dulce. Eso, y además me bestializo, loco. ¿Sabes? Cuando veo esas cosas, me pongo muy mal. Sí, 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 él se pone así, él, el pobre, él, él tiene ese problema. ¿Qué te pasó? ¿Pero usted está segura que es él? Porque a mí me parece un extraterrestre. ¿No? ¿Qué extraterrestre este es Emo Berto, el hijo de Lili? Ay, loco, es que no me ves todo el tiempo, ¿qué te pasa? Es que estoy mal por lo que le han hecho a ese hombre. Me han puesto mal, eso es una especie en extinción prácticamente. El secretario, por eso cuando lo veo así tan mal, es que yo me tengo que, ¿sabes qué? Hago una pausa, me miro frente al espejo, quedo así como loco y me vuelvo a dar otra vez, loco. ¡No te lo haces! Sí, porque es que me pone muy mal. ¡No te lo haces! ¡No te lo haces! Es que lo que le han hecho es espantoso. ¡No te lo haces! Él es un pobre tomeguín. Casi un tomeguín, como si fuera así, pálido, como si estuviera hepático. Es una especie para Discovery Channel. Entonces, de pronto, resulta que hay que cuidarlo con delicadeza, como si fuera un capo de mariposas, loco. Como si fuera esa sonrisa de los delfines, esa sonrisa de los cisnes, como si fuera la puesta de sol o la puesta de un huevo de cahuama. Como aquellos cisnes que señoreaban allá en la isla de pinos. Oye, Emo, 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 en la isla nunca ha habido cine flamenco. Bueno, eso, loco, los flamencos, que estaban antes del dulce, porque cuando llegó el primer viento, salieron, que volaban todos por ahí en un reboleteo. Emo, tranquilízate, mi vida, ponte down. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando él sufre, se pone así, se mira a piso a sufrir. Me pongo muy loco, me pongo triste porque sufro por el mundo. Se da tu vaso, se me ve. Sufro por el mundo, por eso me golpeo, hermano. Él hace la cola del pecinco, él hace cualquier cosa. Todo lo que sea, hermano. ¿Me lo puedo llevar para acá? Sí, 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 claro, claro. Sí, claro. Vamos, mi cielo, mi corazón. ¿Para dónde está la salida, hermano? Hoy tienes el bistec, ¿verdad? Es que hoy mi bistec está mal, loco. Está mal. No sé qué ha pasado. Esto ha empezado hoy muy mal. Pues esto se acaba de arreglar, para que lo sepa. ¿Y usted qué hace aquí? Yo, sustituta. ¿Cómo dijo? Sustituta. Soy sustituta. Sí, de su primo. ¿Sustituta? Ah, de su primo. De mi primo, sí, mi hijo, de mi primo, el secretario, que se fue por allá, que llora y llora por todos los rincones. Dice que usted volvió con la bota. Sí, momentico, momentico, momentico. Eso a usted no le importa, ¿eh? No le importa. Ya, ya, te pongo así. De verdad que volviste con el Kren, el Kren, el Kren en ese de la bota. Ya, mire, mire, mire. ¿Qué es lo de eso? Oiga, pón ese 500 pesos de multa por, por, por fresca, ¿qué? Ya, ya, ya. Y para que lo sepa, para que lo sepa, los extraterrestres no existen y nunca han venido a la Tierra. Pues mira, va a ir cada uno por ahí. Que no, señora, le digo que no. Yo he visto. Que le digo que no, que no existen. Ya, ya, ya. Que no te pongas tan pesado. Y dale, que hay que empezar esto que se me queman los fríos. Bueno, bien, arriba. Lee ahí y dígame que casi tenemos para hoy. Ay, usted sabe que a mi primo Antolín le dieron un programa. Ah, bueno, sí, me enteré de algo de eso, sí. Sí, está haciendo un programa. Hace como dos años se lo dijeron. ¿Ah, sí? Sí, lo están grabando ahora, como él se demora tanto para aprenderse, para leer. Ahora que lo van. Hace un mes que lo están grabando. Pobrecito, yo soy igual que él, bruta. ¿Ah, sí? Sí. Maricosa, ¿y a usted no se le queman los frijoles? Ah, sí, los frijoles, los frijoles. Bueno, ya, para lo que íbamos, aquí dice que se acusa a un individuo de estafa, a sus congéneres, en la organización de un recibimiento a un marciano. ¿De un marciano? No, no. Bueno, haga usted pasar al acusado de en este marcianicidio. ¡Juan Marchante! ¡Sí, bichana! Bueno. Bueno. ¿Voy? Tú, a ver, que usted es un metrajo de la gente miel de abeja. ¡Júre! Oye, esta es, este no es el secretario, ¿no? Esta es la prima, maricosa. No, que susto me dice, ¿no? ¿Qué se parece mucho, homen? No más a este, tú. Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Repolito, última noticia, última noticia, la última la tengo yo. Llegan a los marcianos a la tierra, el marciano Ñuñuñico llega a Cuba. En otro orden de informaciones, acusan a Chivichana de estafar con el recibimiento a Ñuñuñuico. Oye, ¿qué maneras es eso de estar en tan... ¿Me da un periódico, por favor? Déjame verlo. Gracias. Última noticia, si os pego Ñuñuñuico en el Hotel Nacional. Un momento, un momento, pero... ¿Eso es de la misma noticia? No, eso es de otra noticia. ¿Cómo de otra noticia? Es más, eso es de otro periódico. Sí, bueno, dame ese periódico también. No, 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 y a mí también, dame ese, dame ese. Te tendré que dar otro, te cuadraría... Ñuñuñuico, dices sus primeras palabras a la prensa. Oye, no, 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 espérate, tita, 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 dame el favor. A mí me hace falta que tú me vendas ese mismo, porque a mí la noticia que me cuadra es la de Ñuñuñuico se hospeda en el Hotel Nacional. El problema es, mi querido Chivich, que ese periódico ya yo se lo vendí al juez. ¿Sabes qué pasa? Que yo manufacturo y vendo 20 periódicos diarios para que las personas no se aburran. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No, te das cuenta, no, te das cuenta. ¡Váyanse de aquí ahora mismo, guardia! ¡Sáquela de aquí! ¡Eh! ¡Sáquela de aquí, tramposa! Última noticia, votan a tita titular, entérate, tita titular, vota de juzgado. ¡Qué barbaridad! ¡Ahora se ha visto! ¡Entérate lo que le quitaron al artista Albertico Pujol de la azotea de su casa! ¡Vaya! Última noticia. Oye, véndeme, dice. Sí, maricosa, maricosa, venga, para acá y póngase su lugar. Y usted, acabe de jurar, si no quiere que le ponga una multa que va a tener que montarse en un cohete para ver la hilera de billetes del cosmo, caramba. Oye, oye, pero no una cosa así conmigo que Dios no te ha hecho una tila que te cojo para el trajín fue a tita titular. ¡Júre! ¡Júre! ¡Júre decir la verdad! ¿Sólo la verdad y nada más que la verdad? ¡Júre! Bien, maricosa. Ya tenemos aquí al acusado. Haga usted pasar a los demandantes. ¡Pues que pase el punto Valdés! ¡Qué golondrón, caballería! ¡El mío! Dime, mi joven, ven acá. El que tiene el consorte del ojo es para lo ese. ¡No seas nada! Lo nuestro duró lo que duran dos pesos en Ubisoft y en el Rock. ¡Ese está en la última! ¡Puro! ¡Qué golondrón! ¡Uy, te costó de puro! ¿Tú necesitas ir al hospital o algo? ¿El hospital de qué? ¿No te sientes mal ni nada? No me siento mal nada, tú. ¡Eres la novela de las dos! ¡Maltrato y sufrimiento! ¡Tiene más hambre que un piojo en una peluca! ¡Jama! ¡Jama! ¡Iria, jama! ¡Jama! A mí tú me pareces... Si no me permites, señor güey, ¿puedo desplazarme en este recinto? ¡No, bueno, maricosa! ¡No es mío, no me entiendo! Porque a mí tú no me engañas mucho... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde se que estás peor! ¡Tú eres burático! ¡Tú estás escondiendo algo! ¡Maricosa! 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 ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, maricosa! Así que usted es el punto, ¿no? ¡El punto! El punto Valdés me llama y no soy ni bachiller Fanático de industriales y poeta del contento Cervantes a mí me fascina hablando, soy el mejor Yo soy el punto El punto Pariente Lazarito de Matta y de Chucho Valdés A ver, dígame el punto ¿De qué acusó usted a Chivichana? Bueno, el Yulta no me dejó tallar con el estrategio ¿Qué? Ah, verdad, lengua muerta Sí, sí, una muerta, muerta y entera Eh, quiero decir que Chivichana no me dejó hablar con un visitante extraterrestre que llegó al solar Y eso que yo era el jefe de protocolo de esa actividad Bueno, usted me disculpa el punto, pero esa no es una acusación legal que propice una posible respuesta jurídica Eso no será lo que usted dice, pero es la mía El punto es, ¿usted quiere que yo acuse a Chivichana por algo que le hizo otra persona y no a mí? No me parece Somos lo somos Somos, somos, somos Señor juez, llámame a mí Yo sé lo que le digo, llámame a mí Maricuza, ¿usted la tiene en la lista? Sí, estoy aquí Bueno, llámame a Cuquita Pues que pase Cuquiii ¡Llamos ahora! ¡Dios Rondos! ¡Oigame, la cuca! Como ha cambiado ese cuerpo y todavía cabe adentro de los mismos puntos Tranquila y sin demora Señor juez, estoy como loca Ay, Dios mío, a mala hora me vine a encontrar esa niña yo Ahora el círculo, como piden cosas Mira, tiene que saber comer sola Caminar sola Hacer pipi y caca Tener catarro ¿A qué viene eso? Señor juez, si no tiene esto aquí en el moco no puede entrar al círculo Y otra cosa que me tiene loca es el descarado este Métale 10 meses por la oreja Por la cara debe ser Porque si es por las orejas entonces No va a salir más nunca Cállate el pecho Esto está feo con orejas Sin orejas, dime tú Silencio, silencio Del que vuelva a abrir la boca le voy a poner una multa Que se va a quedar con la boca abierta Bien, a ver, dígame Cuquita ¿Qué dice usted? Mire señor juez, los otros días por la madrugada Yo estaba dando mis clases de canto con Romualdo Cuando... Un momentico Cuquita ¿Usted da clases de canto por la madrugada? Dice Romualdo que esa es la mejor hora para colocarla Y para sacarla del diafragma así Y en eso llegó Chiviciana gritando Secuestro, secuestro Y diciendo una pila de cosas más que no entendí Usted sabe que la cultura Is no moment in the fish Y esto es un artista No, la cuca Qué lindo Oye, de verdad que sí Que eso me emocionó de parte Y la cuca que tú digas eso Porque tú eres un especialista Que sabe de la cultura Y eso Eso para mí Para que lo sepan Me ha emocionado Estoy con la... Hemos, hemos, hemos emocionado Sí, ya Y porque eso Viniendo de la cuca Más que un eulogio No, no es... Te da alegría Que se dice elogio ¿Quién es ese? Y le dice Bueno, que más que un elogio Eso es para mí un piropo No, no, no Que lo que es Que me está... Está... No, no, no Está desviando juicio Es verdad La otra noche Él llegó al solar Porque yo estaba esa noche Descargando la Cervantes Y llegó a este... ¿Qué dice usted? Que estaba descargando ¿Qué es lo que es descargando? Estudiando, estudiando la Cervantes ¿Usted estudiando a Cervantes? ¿Eso es Cirilo Villaverde? Cirilo Villaverde ¿O es Cervantes? No, Cirilo Villaverde Sí, ¿de dónde juega este? Oiga Estudiando a Cervantes Señor juega Cervantes A veces hablan de Cervantes Nada más que lo asocian Con el Quijote Y esas cosas Y eso es injusto Porque para muerlear De la obra A Cervantes Habría que leerse Las novelas ejemplares Es pensible Y ser inmundo ¿Eh? Todas esas cosas Porque ese hombre Se ha ganado toda la vida Rallando papeles Para que ahora lo vincule Con Alonso Quijano Y el gordito ese Que andaba con él Macho Panza Sí, ese que le se Le daba para el tren De burro De burro Que por cierto El mucho mejor personaje Que su jefe De aquí a Hong Kong Lo que tiró Miguelito Fue lo que tiró Y además Con tremendo mérito Porque casi todo lo escribió Con una sola mano Y todo eso ¿Qué tiene que ver Con Cervantes? Usted me perdona Que yo me meto aquí Pero el mulatico Es que El mulatico Es que hay razón Para que sepa Porque usted Preguntó Y estudiando a Cervantes Y él le respondió Verde el tuto Ah ¿Cómo esto? ¿Cómo le dijo? No, no, no El punto El punto Me cae bien Punto en boca Por donde iba Ya Esa noche Me acuerdo Porque este Que está ahí Llegó Con el cuerpo Todo lleno de marca Laceraciones ¿El qué? ¿No entiendes? Marca Eso Marca Vaya marca Eran con tiza Más que eran con tiza Ya no le debe quedar Ninguna ya Aunque bueno A lo mejor sí Porque este ni se baña Quítate la ropa ahí Quieto todo el mundo Aquí De quién Es esto De nadie Ese debe ser El mouse De un extraterrestre ¿Por dónde íbamos El punto? ¿Usted decía qué? Bueno También recuerdo Que el 17 Manifestó Que aquella noche Había sido secuestrado Por alienígenas Conducido a una nave Espacial Y obligado a someterse A un examen médico Que ni en el monte Sinaí Y dice que por Diferentes partes Del cuerpo Le metieron Y sacaron Jeringuillas Palos Y tubos Habiendo manifestado Que todo eso Ocurrió Entre las 20 Y las 24 De las 24 horas Día anterior Usted lo dijo Oye Oye Que tú Bonique Palos ¿Qué te pasa a ti? Un momento Un momento Que estoy escribiendo Me quedé atrás A ver Indique Al menos Tres partes del cuerpo En las que le metieron Y sacaron Cosas Indique Maricuzas 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 Deje eso Bien Y entonces ¿Qué sucedió? No, no, no Mamita Los marcianos Me aruñaron Y después que me aplicaron Todo tipo de inyección Mamita Como si fuera un cobayo Realizaron Mis ensayos Todos de gente Africión Mamita Luego todos se pusieron A bailar En ricachar Y después que me abdujeron ¿Sabes lo que me dijeron? Que no servía para nada Con su permiso Excelencia Excelencia Venga Maricuzas 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 Pero porque usted La cerraba así Creo que mi primito El secretario Me dijo Que cuando ella entrara Cerrara la puerta Pero a lo mejor Ella viene a declarar algo Aquí en el juicio Háganla pasar señor Dámela Estrógena día Puedo O no puedo Adelante Señora de las cuatro Me permite Declarar Sí, sí Pero mire Desde allí Desde el lugar De los demandantes Por favor Disculpe ¿Quién? Dame acá el mazo Después ¿Quién te lo llevaste? Ay Discúlpame No fue mi Intención Es un instinto Un reflejo Algo que está En mí ¿En qué? ¿Algo es un reflejo? Si la que tengo reflejo No soy yo Te llevas las mazo No entiendo Lo que estás haciendo ¿En qué? ¿En qué? Oye Oye Pues mera Pues mera Que hizo la cosa rápida Al contrario De como ella Acostumbra hacerla Porque más bien Ella es una persona Pausada Que se toma su tiempo Para hacer las cosas Ay chivichara Chivichara Usted siempre haciéndose El que sabe Que no Que yo sí sé ¿Qué te pasa? Yo sí sé A ver Este ¿Qué iba usted a decir Señora Estrogena? Que el resto de la noche Quien apapuchó A mi chivichibi Fui yo Te da de cuenta Te da de cuenta Y a la mañana siguiente Amaneció El resto De lo que quedó De mí Te da de cuenta Por eso es que yo digo Que sé Lo que sé Cuando digo Que ella hace las cosas Con pausa Sí Se pasó toda la noche Gritando su excelencia Suéltame Suéltame Pero no No Pero sí Pero sí Pero sí Pero sí Pero sí Pero no Pero no Pero no Pero no Estrogena 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 Se puede calmar Por favor Y dejar los Los griticos ¿Eh? Y estas cosas Pero no era yo No No Era él Evidentemente El que hablaba En sueños Sobre lo que le estaban Haciendo a los marcianos Al amanecer Partió Y fue ahí Señor juez Cuando me di Cuenta Que se había llevado Todas mis joyas Y cuando fui A abrir La gavetica Que más yo quiero ¡Ah! ¡Arturito! Oye chico Ven acá ¿Quién es el Arturito? Porque yo no conozco a nadie Que viva con esta Que se llama El Arturito Del segundo Ya te dije Que no lo conoces aún Porque vive En la gaveta De mi cuarto Niña ¿Estás tranquila ya? ¿Tú tienes bicho? Tébela A ver Señor juez Ahí vino Lo del recibimiento ¿Cómo que ¿Qué recibimiento? ¿Qué recibimiento? Sí Pues ahí Él dijo Que había que recibir A los extraterrestres Entonces Por eso Me mandé yo A correr Con el ponche La carrosa La merienda Reforzada Los regalos Para los maestros La ¿Qué es el momentico? ¿Qué es el momento? ¿El regalo de qué maestro? ¿Dije eso? Sí Ah no Me equivoqué No Porque se parecía Los regalos Para los extraterrestres Y ahí me pasó Él en meril Me dijo Dame el dinero Y yo Que te vieron ir Y yo Chivichana Me dio una lista Así Con una pila De cosas De comida Para resolver Para darle Al extraterrestre Mira Camarones Que el único Que he visto En mi vida Es el encantado Queso bouda Que el único Que he visto En mi vida Es el fundido Jamón serrano Que el único Que he visto En mi vida Señor juez Cidado Con el juicio Antes que Yo no El chero Bien 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 Pero usted mismo Dijeron aquí Al principio Que el extraterrestre Habría venido Y yo tengo aquí Un periódico Que compré Antes de comenzar El juicio Vino a Cuba Si, si Y está allá afuera ¿Por qué no lo llaman? ¿Cómo que está allá afuera? Si ¿Está notado ahí Ñuñico? Si Haga pasar usted Al extraterrestre Que pase Ñuñuñico El extraterrestre Echate Ahora sí Ahora sí La pinta La pinta La pinta La pinta La pinta La pinta Hasta ahí Maricosa Maricosa Hasta ahí Mira, mira Mira, mira Mira, mira No quiere salir conmigo Así que usted es El extraterrestre ¿Eh? ¿Eh? Él dice Él dice que él mismo es extraterrestre Que vino de un planeta Ajá, bueno pues Ñuñuñico ¿No? Se llama Ñuñuñico 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 La presencia Aquí nada Que me han dicho ellos Se diga que usted tiene culpa Aquí en nada Pues sí Sí Ahí le voy a decir Lo que voy a preparar Sí Voy a preparar Arroz blanco Frijoles negros dormidos Sí A ti te gusta la onda Palenque Palenque Eh, eh Platanito maduro frito Oh Eh, plata Eh, papita frita también Y, y Vistecito De palomilla De res ¿Viste? De res Vistecito De res Yo La partimos Eso Que bien Que bien Que bien Así que La partimos Y viste De res ¿No? Que pan de descarados Son los dos Eso es lo que yo quería comprobar Maricuza Toma la velidad Pistén Voy a irte a sentencia Pues Que venga la sentencia Un secuestro Dice que hubo Por allá Por el solar Los fueron a investigar Con jeringa Palo Y tubo Es una serpiente Un jugo Es una escoria Un ladrón Su patraña Ya en acción Un compinche requería Usted Y su compañía Vayan ambos A prisión Le zumba El merequetén Me permite Una chibichana Una destina verdad Como la verdad Y nada más que la verdad La última la tengo yo Llega Marciano a la Tierra Entérate de lo que le hicieron al artista al vestir como yo Lo que le quitaron de las otras Ya, nada más que quede el plano ese Que me enreda la lengua Llega Marciano a la Tierra ¡Un peor a la Tierra! 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 ¡Madre cucha!